A ver compañeros, ya van como tres veces que ando grabando este video y se me echa como, ni modo. Amigos, miren, en este proyecto que empezamos, un amigo nuestro que también tiene su compañía nos los mandó. Él no pudo hacer ese trabajo y la señora necesitaba que el trabajo lo termináramos en menos de 30 días. Entonces, desafortunadamente, él tuvo un accidente, su bucket truck no la pudo usar y me llamó, me dijo, hey, ves a hacer ese trabajo y vámonos, cabrón. Pues aquí ayudándonos entre todos, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que me gusta. Unos le llaman competencia, ¿verdad? Y claro, es bueno y malo, pero hay muchas ocasiones a donde nosotros nos andamos ayudando y no nada más con él. Tengo otros compañeros que andamos haciendo lo mismo. Y bueno, compañeros, ese árbol ya estaba muy feo, ya andaba muerto por mucho tiempo. Ahí estaba Ricky Bobby allá arriba, cortándolo poco a poco. Ustedes saben que tratando de hacer rigging no se podía porque muchas de esas ramas iban a andar quebrando. Pero ahí también tuvimos suerte que, miren ahí, la bucket truck ahí cerquita del árbol. Una de las cosas que el vecino nos andaba viendo casi todo el día, y creo ahí está abajo, nos está viendo en el porch. Y también a nuestra clienta, también ahí andaba mirándonos, que no hay problema, ¿verdad? Pero, pues, ni modo. Y miren ahí, usando el bucket también, muy fácil. Encontramos piedras ahí o cemento. También anduvimos cortando el stump. Pero bueno, un día fácil que tuvimos ahí. La clienta quedó contenta. El cliente, quién sabe, digo, el vecino. Porque ese carro nunca nos habló. Y otra también ahí, para darle un precio más razonable que para ayudarla. Ella decidió quedarse con la leña. Donde nosotros tratamos de cortarla de 14 a 20 pulgadas. Para que, si ella no la necesita, vaya alguien a alzarla. Subir a la camioneta y llevársela. Y, pues, bueno, ahí estaba también el hermano de la clienta. Y todo contento, muy bueno. Hola compañeros, ahí chécanos para más videos. Ahí vas. All right, vamos.